...conseguirlo y bueno, después yo creo que el resultado es justo para nosotros. Para sí, para sacar un truco del local que es importante, que no se nos ha dado. Así que bueno, ya preparamos la semana para lo que va a ser recibir a Indio. De los equipos que nos hemos enfrentado, yo creo que tanto León como Decaxa fueron los más fuertes, tienen jugadores de primera división y eso es lo que te... lo que te genera, porque sabes que bueno, tienen jugadores de primera, son distintos y creo que bueno, como equipo uno tiene Atlántica, pero yo creo que bueno, hoy la Liga de Ascenso es muy competitiva, hoy en la Liga de Ascenso se corre mucho, se lucha mucho, así que bueno, yo creo que la Liga está muy pareja.